No, eso ya lo he explicado varias veces, pero no está de más que lo vuelva a exponer. ¿Qué sucedió? Había un grupo haciendo una investigación para detener a esta persona. Ahora deciden aprenderlo al mediodía en su casa y hay una reacción. La reacción del grupo de la delincuencia y empiezan a movilizarse con armas de alto poder, empiezan a agredir a unidades habitacionales de militares, secuestran a militares, se colocan en lugares estratégicos, en Culiacán. Interviene el Ejército y hay respuesta. Incluso le pegan a un helicóptero, afortunadamente aterriza y se pone una situación muy delicada, en donde iba a haber una confrontación en plena ciudad que iba posiblemente a causar la muerte de cientos de personas. Entonces, cuando me informan sobre cómo están las cosas, pues pienso en la vida de las personas, de la gente y doy la instrucción de que lo liberen para evitar una masacre y también una afectación a la población inocente. Yo no sé qué hubiese hecho otro gobernante, pero tengo mi conciencia tranquila. Ocleo 1 Hoy Lanzón 2 Gracias.